La tarántula es un vicio muy malo, no se mata con piedra ni palo Que un sí se mete por todos los rincones, son muy malignas sus picazones Ay mare, no sé que tengo que ayer pase por la era Y al principio hay tontarme, arma de la temblaera Será que a mí me ha picado la tarántula dañina Y por eso me he enfermado, por su sangre tan inquieta Se coman lo muy que matita la araña que tiene la barriga Enca una guitarra, baila por segura, bajo todo loco Ay malaya la araña que a mí me picó Le temo ni el rayo ni bala, que le temo otra cosa más mala Que me hizo mi padre más guapa que el gallo, pero a ese bichillo le parta un rayo Ay mare, yo estoy malita, me están dando unos suores Que no se ha ido sella y moría de picores Será que a mí me ha picado la tarántula dañina Y por eso me he quedado, matergáculas tardinas Se coman lo muy que matita la araña que tiene la barriga Pinta o talitar, baila por segura, bajo todo loco Ay malaya la araña que a mí me picó Ay que a mí me picó Ay que a mí me picó Ay que a mí me picó ¿Qué hace? Y me pregunta ella, ¿pero qué es lo que hace? Pues Verónica Carmona, recibirte Qué alegría nos da tenerte en el programa A que te sientes tú muy cómoda con este tipo de coplas Yo sí, yo sí porque me da, me da virilla Y como yo soy así como un poquito para allá Sí Pues me viene muy bien Te viene muy bien Es que la copla cómica es muy importante en la historia de la copla Dentro de la copla, ¿verdad Enrique? Y además esta Sí, bueno te voy a decir, esto es de una zarzuela Estrenada en 1900, o sea que tiene unos añitos y se sigue cantando La Tempranica Que además es un tema que han cantado grandísimas sopranos en sus conciertos Porque si bien es verdad Que en los espectáculos de las grandes estrellas de la copla Siempre había uno o dos números cómicos Uno que cantaba la estrella Y otro que cantaba la segunda de turno O el galán Porque claro, en las coplas hay muchas puñadas en el corazón Y en la ópera Hay óperas maravillosas Pero yo no conozco ninguna que no muera el tenor O la soprano de mala manera O sea que también En lo lírico había que meter algo con gracia Por eso en los conciertos Lo ha cantado Monserrat Caballé Lo ha cantado Elena Brasova Lo ha cantado Victoria de Los Ángeles Y luego la última versión que yo recuerdo muy buena grabada Ha sido Diana Navarro Que es una gran artista Pero Maruja Díaz Solamente Verónica y Maruja le dan ese toque Porque Maruja era un torbellino Los ojos de Maruja eran como dos ruletas corriendo Lo hacían con esa gracia y ese espalpajo Y es un número, por eso ya te digo Que tiene, pues figúrate, 118 años Y se sigue cantando Y si se hace bien sigue siendo un número espectacular Así que esa es la pequeña historia Bueno, la tarántula Este verano no te ha picado ninguna tarántula, ¿no? No, me he resfriado Que se puede ser más atípico Que resfriarte en verano En agosto, ¿no? Pues así estoy Pero me han contado que te ha ido muy bien, ¿eh? Te ha ido muy bien con el tema de la música Así que eso es muy importante Y eso se lo tengo que agradecer al programa Porque como he dicho en todos los sitios Y cada vez que he tenido oportunidad Gracias al programa he tenido mucho trabajo este verano Y he podido disfrutar de ir a muchos sitios Y de encontrar más a gente que me quiere tanto Y darle las gracias, pues eso, al programa Pues algo me dice que te vamos a volver a ver No sé por qué te vamos a volver a ver ahí en el programa ¡Ay, qué alegría! ¡Verónica Carmona! Allá que se va, pero a lo mejor vuelve Verónica Carmona Toda la suerte del mundo Atención ahora para ver